Y aquí es donde, pues, él también no entiende. Creo que fueron a gritar en la noche, déjenme saberlo, porque yo estaba trabajando y me perdí un tiempo. Pero estuve leyendo el chat y decían que fueron a gritar. Posiblemente por eso es de que Paul se había dramatizado esa escena de que le dio un ataque de... Bueno, no ataque, sino que le dio una crisis, podría decirse, de ansiedad, como de no creérsela o ya no estar, o no querer estar dentro de la casa. ¿Cuántas cámaras son? Son 68 cámaras. Yo ni sé, pero en la página oficial de la casa dicen cuántas cámaras son. Pero recuérdense, si no quieren perderse nada del 24-7 de la casa de Gusen 22 en vivo, para que entiendan el contexto, ya se puede decir el nombre real, vayan a mi Facebook, Gusen 22 oficial, síganme ahí y abajito encontrarán cómo hacerlo. Lo único que les digo es de que, aparte de que hay grupos de WhatsApp y todo, existe Telegram. Y Telegram es donde encontrarán la solución conmigo, pero vayan a Facebook, Gusen 22 oficial. Oh my God, diría yo, con todo lo que le hicieron ayer a Paul, la producción para dejarlo en un pedestal. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.